A las 5 y 20 de la mañana del 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberri firmó, junto a los militares de la época, el decreto de disolución del parlamento y la suspensión de las actividades políticas argumentando que la acción delictiva de la conspiración contra la patria, cual ligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal. Además, anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas. Transmisión por medio de comunicación de la época, Juan María Bordaberri dijo, afirmo hoy, una vez más, y en circunstancias trascendentes para la vida del país, nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos, y va con ellos entonces el rechazo a toda ideología de origen marxista, que intenta aprovechar de la generosidad de nuestra democracia para presentarse como doctrina salvadora y terminar como instrumento de opresión totalitaria. Este paso que hemos tenido que dar no conduce y no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana. Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos. Para eso además hemos cometido esas funciones al Consejo de Estado y más allá, aún por encima de todo ello, está el pueblo uruguayo que nunca dejó de avasallar sus libertades. Enrique Strassulas, escritor. Estaba en un bar de Avenida Brasil, el bar en Rejó, con mi mujer de aquella época y otra chica. Estábamos hablando de otras cosas porque sabíamos del golpe de Estado. Hacíamos que hablábamos de otras cosas. Estaba convencido de que iba a durar 10 años. En ese mismo bar, por televisión, vi a Wilson Ferreira Dunate gritando, ¡Viva el Partido Nacional! Número Araujo, periodista. El golpe de Estado fue a las 2 de la madrugada. A esa hora estaba en mi casa. Me despertaron. Me fui al Parlamento. De ahí, a las 5 de la mañana, me fui a Radio Sarandí. A las 7 empezaba el aire. Almorcé y me fui a Canal 12, donde tenía en vivo y en directo. Hicimos un programa con nada. No se podía hablar de nada. A las 7 de la tarde hice el noticiero, viviendo las primeras limitaciones, impuestas por la dictadura. A ese gobierno no se le podía llamar dictadura. Palabras de Tomás de Matos. Escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional. Me desperté y ya estaba en las radios totalmente dominadas. Me recuerdo que oí la canción de la Don José. Y se pasaban de vez en cuando comunicados. Mi padre estaba llegando. Tenía 22 o 23 años. Dos o tres días antes, un dirigente de izquierda había vaticinado que iba a haber un golpe de Estado. La canción de la Don José. En la radio fue un hecho que me marcó. Yo no hice ninguna ilusión cuando lo escuché. La CNT, Convención Nacional de Trabajadores, en respuesta al golpe de Estado, organizó una huelga general entre las 6 y 7 de la mañana del 27 de junio de 1973. Siguiendo por parte de los obreros con la ocupación de los lugares de trabajo, la acompañó la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, respondiendo con la ocupación de los centros de estudio. Estos reclamaban el inmediato restablecimiento de las libertades públicas y los derechos constitucionales. El gobierno, en respuesta, el 30 de junio disolvió la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y el resto de dirigentes sindicales. La huelga general duró 15 días y fue acompañada por distintas acciones del movimiento popular, manifestaciones, reorganizaciones inmediatas de las ocupaciones luego de desalojos, volanteadas, pintadas, llegando hasta apagar la llama de la refinería ANCAP, ubicada en el barrio de La Teja. En cuanto al movimiento estudiantil, se realizaron las elecciones universitarias. En todos los centros universitarios triunfaron los sectores de oposición a la dictadura, convirtiendo a este acto eleccionario en un fracaso para los objetivos del gobierno. El 9 de julio, a las 5 de la tarde, miles de ciudadanos se volcaron a la calle en repudio a la dictadura, en la avenida 18 de julio. Estos fueron brutalmente reprimidos por efectivos militares y de la policía. En esa tarde fueron detenidos los dirigentes del Frente Amplio, generales Líber Seregni y Víctor Vilicandro y el coronel Carlos Sufriatiegui. El 11 de julio, después de 15 días de huelga general, la dirección de la CNT decidió convocar asambleas en las fábricas y plantas ocupadas para proponer el levantamiento de la huelga, viando la realidad cara a cara, tal cual ella es. ¡Gracias! Gracias por ver el video.